El tema de la danza de toquenoncillo, nos surgió la iniciativa y el interés de poder rescatar todas las danzas posibles y todas las melodías posibles para poder ponerlo en marcha o como mínimo salvaguardar el valor que tienen las danzas y las músicas de nuestra cultura tradicional. ¿Qué ocurre? Que tenemos que recurrir a las personas de mayor edad, personas que en nuestro caso ya tenía 74, 75 años y era muy difícil decir a una persona, coge los palos y enseñarnos lo que hay. Luego además, la forma en la que esta persona quería que aprendiera, claro el hombre dentro de su buena fe, que yo antes de morirme, que esa era su frase, antes de morirme yo quiero haber puesto esto en marcha, pues él quería que cogiéramos un grupo de niños, les enseñáramos y a correr, y ya está. Pero claro, a nosotros, no egoísta mente, sino porque procede a efectos de metodología de investigación, queríamos salvaguardar aquello de lo que él se acordaba en todo el soporte que a nosotros nos permite que independientemente de que pasen 10, 15, 20 o 50 años más, lo podamos retrotraer y lo tengamos siempre a disposición para ponerlo en marcha en cualquier momento. Bueno, pues ocurrió que después de mucho trapichear con este hombre, conseguimos convencerlo de que tendría que ser así. De tal forma que, bueno, empezamos a hablar con él, empezamos a quedar, días de ensayo y tantas. Hay vídeos, pero lo que parece que tampoco demoraba mucho. Tenemos los vídeos de todas las personas que han contribuido con su memoria a que podamos grabar estos vídeos en los que nos cuentan quiénes eran los lanzadores, qué es lo que hacían, cómo se vestían y las fiestas en las que participaban. Una vez que conseguimos grabar la mayor parte de las zanzas, esta persona que colaboró con nosotros dentro de pandemia COVID se infectó de COVID. Os repito, justo cuando terminamos de grabar todo aquello que tenía en su memoria. En cuestión de unos meses se nos murió, se no murió. Me cuesta muchísimo hablar de él porque sin él no tendríamos nada y se no murió. Me cuesta muchísimo hablar de él porque sin él no tendríamos nada y se su máxima obsesión era que no se perdiera y que pudiera seguir existiendo los lanzadores. La maquinaria de recuperación ha estado conformada no solo por José, por José Cordón, sino por la hija del último tamborilero que estuvo con el ensayo también y ya por nuestra parte, por poder grabar las zanzas de palos de Castañola y de pasar unos ratos en los que nos contaban anécdotas como por ejemplo que fueron a Madrid porque viajaban, o sea, no es que se quedaran aquí, es que viajaron a Madrid y para empezar uno de los donzadores y uno de los muchachos se perdió en Madrid. Fijaros en el año 50, un niño de Torrenoncillo perdió en Madrid. No os podéis imaginar, ¿no? Y al final alguien se lo encontró y dijo, pero ni de total, total que lo ubicaron. Y se quejaban porque, ¿cuántas vueltas dejaron en la plaza de España en Madrid? Y claro, él lo contaba con esa intensidad que, podéis ver en el programa que rondaré, en el que, con toda la emoción del mundo y toda la alegría infinita, le hicimos una entrega de esas fotos que salí ahí al principio. ¡Pedro, échale el mano! ¡Echale el mano prima!